Muy buenas, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball K, ahora continuamos, estamos con Son Gohan, entrenado por Piccolo, pues estamos esperando a ser entrenados por Piccolo, estamos en supervivencia después de Goku sacrificarse por esa amenaza de Raditz y tenemos que entrenarnos para la nueva amenaza que va a llegar al planeta Tierra 12 meses después de la llegada de Raditz y es que Vegeta y Nappa se acercan y son más fuertes que Raditz, así que estamos un poco preocupados, como sabéis que, bueno, todavía no hemos jugado con él y espero que salga el camino de la serpiente, ahora aquí este es Yashiro Bai, vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta Gorón de la Torre de Corim Gorón A lo mejor se enseñan a cazar a los dinosaurios, ¿no? Caza tres ciervos Caza tres ciervos En los árboles frutales Caza tres ciervos No, no, no Coño, ¿por dónde venía? No es raro, me pierdo mucho, ¿eh? Punto de partida Estarán aquí arriba Ahí arriba Vamos a volar pronto, por favor No salta ahí, ¿eh? No, pero aquí lo he leído Ahí es pescar Esto tenemos claro Pero no me sale la silueta de los ciervos Voy dando los árboles, pero... Ah, vale, ahí está Ah, vale, ahí está Tiene una hambre Tan fácil Son misiones que nos ponen aquí mientras hacemos el entrenamiento Lo de los niños No sé si saldrá de los huérfanos aquellos de la ciudad Y así lo va y no subía al entrenar con Dios también Igual que el resto Yo creo que el resto sí Yo creo que el resto sí que subía Y así lo voy también, creo A ver A ver Esto debe haber alguna cosa No puedo ponerlo Bueno, vamos a hacer ¿Han pasado por 10 meses? Te lo he dado a ver sin querer, ¿eh? Esto no me acuerdo ¡Sube nivel de Piccolo! ¡Ves 7! ¡3 puntos tenemos! ¡¿Re sap Duck Denise Vamos a entrar con Krillin! Bien, bien Los otros son tensión Tenshinhan Hostia Me pilla frío ahora Me pilla frío Nivel 5 tiene Ojo, poca broma Me ha pillado todo el Kame ¿Cuál era el...? No va, se ha activado Venga ¡Se coló, tío! ¡Estrulín, coño! Me equivoco, me equivoco el haz esta me equivoco con el otro. No tengo ataques físicos con titola. Luego que Goku hace la cadena de golpes, yo no lo tengo puesto todavía aquí con esto. Se ha activado, esto me hace un Kameh, ya está, cayó Krillin, ya, me ha vengado bastante al principio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué me ha hecho? Me he comido vitamina entero No, 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 no. No, 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 no. ¡H Sumimos! ¡Ahú, bueno! ¡Ahú, ya nos está! ¡Ahú, ya nos está! ¡Hu-huu-ha! ¡H-h-h-h-ha! ¡Oh! ¡Ockra! ¡Machan Gózapó! ¡Machan Gózapó! Ditudino de los chiburros muy llorosa. ¡T-y-y! K... ¡C-so! ¡Uaaah! ¡ZU ¿Eeeeh! ¡Aaaah! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Es un madrante No Llegate en Shinhan Te va a costar más A veces si nos hemos mojado en la S Subimos de nivel ¿Qué pasa? ¡Uy, me salió! Nimeros el Chupicolo ¿Se lo hay mejor en los dos? ¿Con el Chavs también? ¡Hostia! ¡Mabía bola! ¡Halda el robot este! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Esp! ¿Se perdió? ¡Tío, lo del radar! sin perder joder con la vuelta aquí con los dos con Chavos y Dittenshian vamos en Haku Es que su estupeOTO OUO o O O O SIR Y Ya eres hermanos Y Y Y Y Y A mí me ha de pillar, ¿verdad? Me parece que estaba difícil Aquí tengo Tengo sacra Joder, me está pillando Pilladita Voy a rematar a uno Adiós ¿Verdad? 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 ¿No es así? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No hay una asciera? ¿No hay una asciera? Vamos con Kaito ya Nos agarramos todo el camino No me acuerdo Ven si no puede saltar ahí al final ¿Coco ni Kai-o-sama que hay en el camino? ¡Oh! 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 El Señor es tu legado y este es el ganador del g divertido... ¿Una se dure un hombre? ¡Una! ¡Una! ¡Tú! 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 Ya está, el chapito de Kaito. El líder de la comunidad de entrenamiento de Kaito ya se puede dar un nuevo muro de la comunidad. Pero... ¿Cada uno de alguna idea es diferente? Si no lo entiendo, todo eso. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! El ataque del Kaito, ¿no? El Kaiouke. No se pone rojo. Me asombró a entrenar. Sube el nivel. Máquina didáctica verde y cruel. El Kaiouke es mi hermano. Este ki. Esto hará que aparecen comida y madera. Los cinesios intentarán atacarte cuando los golpees y te atacarán. Te noquearán, pero no sufres daños. No sufres daño, me meteré la distancia y calabas dos minutos de arriba. Se ve石a no daño. No sufres daño. No se ve. Ese es. Ese es. Y no se ve. Como lo hagas, ¿no? Y... Oh, no se ve. No queremos ver, vamos. Casi se ve. Y vamos a verlo. Vale, entonces, vamos a ver. Ok. Así que voy a meterle la roca Claro, ¿no? No tengo botón para hacer nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Qué paraísimos! No, 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 no. ¿Qué estás фlandando Piccolo? Joder, me es sobrarte 나오는. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasó un tiempo, y continuó el intenso entrenamiento de Sun One con Piccolo en la Tierra. ¿Otra vez tenemos que pelear con él? ¿O no? ¿No lo resumen? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.